Me llamo Juan y no tengo más que mi sombra en el mundo Me llamo Juan y no tengo más que mi sombra en el mundo Pero como yo soy Juan, creo en la sombra que tengo Ahí donde usted la ve, mi sombra es raíz del tiempo Ahí donde usted la ve Señor, mi sombra es raíz del tiempo Ellos pasan y no quedan, son tristes y amargos ellos Gente sin sueño y sin Juan, entre la tierra y el cielo Ellos pasan y no saben, que cuando pasan yo quedo Ellos pasan y no saben Señor, que cuando pasan yo quedo Siempre de aquí para allá, soy Juan de la tierra y basta Siempre de aquí para allá, soy Juan de la tierra y basta La tierra se llama Juan, porque sangre mía que anda Vaya donde vaya yo, conmigo avanza la patria Siempre de aquí para allá, soy Juan de la tierra y basta A los Juanes nos dejaron algunas pocas palabras A los Juanes nos dejaron algunas pocas palabras Casi no alcanzan a veces para nombrar la esperanza Pero es que al que siembra y sueña, ni falta le hace nombrarla Pero es que al que siembra y sueña Señor, ni falta le hace nombrarla Yo soy don Juan Esperanza, y entre semilla y semilla Yo soy don Juan Esperanza, y entre semilla y semilla Le ando deshojando flores, a doña Juan alegría El día que hagamos junta, que fiesta va a ser la vida El día que hagamos junta Señor, que fiesta va a ser la vida Siempre de aquí para allá, soy Juan de la tierra y basta Siempre de aquí para allá, soy Juan de la tierra y basta Siempre de aquí para allá, soy Juan de la tierra y basta Siempre de aquí para allá, soy Juan de la tierra y basta Siempre de aquí para allá, soy Juan de la tierra y basta